Necesitado, me encuentro Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber, lo que debo hacer, muestra el camino. Unidos en oración para hoy, lunes 5 de enero del año 2015, víspera de la celebración de los tres santos reyes magos. Oh Dios, continuamos celebrando este acontecimiento salvífico, estas fiestas navideñas, porque Navidad, Señor, no solamente es el 24 y el 25, sino que Navidad es todos los días. Y continuamos en este tiempo navideño llamándole ahora epifanía, llamándole aparición, llamándole manifestación, porque te has aparecido y te has manifestado a toda la humanidad. Gracias porque en Cristo hemos recibido, Señor, la presencia real y viva tuya. Señor, en esta tarde nos preparamos para mañana celebrar ese día en que los tres sabios, los tres santos reyes magos van a adorarte, van y se incan delante de ti y te ofrecen a ti lo mejor que ellos tenían. Nosotros, Señor, en esta tarde queremos ser guiados por la estrella de Belén, queremos ser llevados a ti y una vez ante tu presencia nos queremos arrodillar, queremos adorarte y entregarte, no oro, ni incienso, ni mirra. Si no, nuestras propias vidas para tu gloria y para nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, a ver los signos que tú pones frente a nosotros todos los días. Para que nosotros, Señor, no olvidemos tu presencia, para que nosotros, Señor, no se nos escape esos signos que pones. Esa llamada que pones, esa invitación que nos das a seguirte, a llegar a Belén, a llegar a tu presencia y aceptarte como nuestro Dios, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Pedimos, oh Dios, que la estrella de Belén ilumine a cada uno de nosotros, que nos llene con su poder. Que la presencia de ese niño Dios hecho realidad, hecho carne, hecho acción, hecho salvación y vida eterna. Que esté con cada uno de nosotros, esté con cada uno de nuestros seres queridos y amistades. Que esté siempre en toda la humanidad. Las cosas, Padre, y todas aquellas que están en lo más íntimo de nuestros corazones, te las presentamos, confiando siempre en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tus seres queridos, sobre toda la humanidad y sobre mí, hoy lunes y todos los días de nuestras vidas. Amén. Si quieres pedir oración, escríbeme Padre José de R a Gmail dot com Padre José de R a Gmail dot com. Ese pedido llegará directamente a mí y yo lo pondré en las oraciones diarias y en estas oraciones de todas las tardes. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que pases una feliz tarde y recuerda, mañana es el día de los tres santos reyes magos. Amén. Un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir, un día a la vez, ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá. Dame la fuerza para vivir, un día a la vez, tú ya estuviste entre los hombres, tú sabes mi Dios que hoy está peor. Es mucho el dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad, Señor por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez.